Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Esta es la segunda parte sobre el vídeo en el que una consola hace unas cosas que no puede hacer la otra consola. En el primer vídeo vimos cinco cosas que podía hacer PlayStation 5 y que no podía hacer Xbox. Este vídeo te lo voy a dejar al final. Al final del vídeo te voy a dejar el de PlayStation por si no lo has visto. Te invito a que lo veas también con pares consolas y me digas qué opinas. En este vídeo voy a hablar sobre cinco cosas que puede hacer Xbox que no puede hacer PlayStation 5. Como siempre, compres la consola que compres, te va a llevar una buena máquina que te va a dar muchísima diversión, muchísimas horas de disfrute. Y yo simplemente os traigo la información, os doy mi punto de vista, lo analizo para vosotros y vosotros decidís dónde y cómo queréis disfrutar de vuestros juegos. Te recuerdo que si tu hobby favorito son los videojuegos, te puedes suscribir a este canal donde todos los días tienes vídeos nuevos hablando sobre nuestro hobby favorito. Señores, sin más dilación, vamos a hablar de Xbox. ¡Comenzamos! Bueno, bien, tal y como hice en el vídeo anterior, ahora hablamos de Xbox. Xbox tiene ciertas funcionalidades que no tiene PlayStation y, como siempre, esta información es válida en el momento de grabación del vídeo. Puede ser que mediante actualizaciones, PlayStation o Xbox tengan nuevas funcionalidades o pierdan alguna de las que ya tienen. Así que, señores, vamos a empezar a grabar la pantalla. Esto lo leo de nuevo desde Hobby Consolas y os daré mi punto de vista y opinión. Ya estamos grabando la pantalla y comenzamos. 5 cosas que puede hacer Xbox Series X y PlayStation no. Comparamos las consolas de nueva generación Xbox Series X y PlayStation 5 en busca de 5 cosas que podrás hacer si te compras una Xbox Series X y que te resultarán imposibles, al menos de momento, si te decantas por PlayStation 5. Ok, como digo, no lo voy a leer todo porque entonces se me queda un vídeo demasiado largo. Así que... Son 5 funciones de Xbox Series X que no puede replicar la consola de nueva generación de Sony y que se deben tanto a la arquitectura del hardware como al software que corre en el interior de la consola. Con todo, ambas máquinas cuentan con características muy similares como el uso de discos SSD, NVMe ultra rápidos, puerto HDMI 2.1, una CPU basada en AMD Zen 2 y GPU basada en RDNA 2. Hay que recordar que el RDNA 2 es completo en Xbox y en PlayStation faltarán algunas características, no sabemos cuáles, pero esto se ha venido... Se llamaba en principio RDNA 1.5 de una manera un tanto imprecisa y al final podemos hablar de que PlayStation 5 tiene RDNA 2 personalizado. Simplemente que hay ciertas funciones que no van a usar porque Sony no estima oportuno o por la razón que sea, ¿vale? Seguimos. Aún así, la personalidad de cada consola se puede descubrir en cuanto ponemos nuestras manos sobre ella. Estas son las características de Xbox Series X que no encontraréis en PlayStation 5. Y como no se trata de avivar la guerra de consolas, también encontraréis un reportaje similar con 5 cosas que puedes hacer en PlayStation 5 y en Xbox Series X no. Tened en cuenta que el reportaje se hace en el momento de lanzamiento de ambas consolas y que sus funciones podrían cambiar en los próximos meses con nuevas actualizaciones. Esto es lo que he comentado al principio del vídeo, ¿ok? Primero, retrocompatibilidad con todas las generaciones anteriores. Para mí, una de las características más importantes de Xbox. Una de las características más atractivas para los jugadores es que Xbox Series X es capaz de reunir en una sola consola todo el legado de las máquinas de videojuegos de Microsoft. Desde la Xbox original, Xbox 360 y Xbox One. Todos los juegos, miles de ellos que podéis encontrar en el listado en la página oficial de Microsoft, tienen mejoras automáticas que se disfrutan sin necesidad de modificar el código. En este sentido, Microsoft ha confirmado que todos los juegos retrocompatibles disfrutan de HDR de forma automática, de forma que la gama de colores es más profunda. También se aplica de forma automática un filtro anisotrópico 16X que sirve para mejorar la calidad de las texturas oblicuas y que a la vez actúa como anti-aliasing y elimina los dientes de sierra. Muy importante porque ya sabéis que los juegos en la generación de PlayStation 3 y de Xbox 360 tenían unos dientes de sierra impresionantes. Y debo decir que es una generación de cosolas que me encantó, con verdaderos juegazos. Pero, hombre, esos dientes de sierra estaban ahí. Muy bien, juegos mejorados. En PlayStation tenemos también, los juegos son mejorados, más FPS, mejor resolución, pero aquí además tenemos el filtro anisotrópico que funciona como anti-aliasing y tenemos el HDR automático. Muy importante, especialmente en los televisores grandes y que tienen esta función. De verdad, los colores se ven infinitamente mejor. Pero eso no es todo, los juegos retrocompatibles disfrutan de tiempos de carga muy reducidos gracias al SSD y en algunos casos incorporan otras mejoras a través de parches que deben lanzar los propios desarrolladores. Estas mejoras se aplican sobre la resolución de los juegos hasta 4K si los jugamos en Series X y a la tasa de FPS. En cuanto a los juegos de Xbox One retrocompatibles, que no hay que confundir con aquellos que se actualizarán a su versión de Series X, se ha confirmado que podremos jugar en el modo retrocompatible a Fallout 4 a 60 FPS, el original IVA 30, o que Halo The Master Chief Collection alcanzará los 120 FPS con mejoras también en el modo de pantalla partida. Sin duda, la retrocompatibilidad en Xbox Series X es uno de los puntos fuertes de la máquina y se traslada también a todos los mandos y accesorios de Xbox One, salvo Kinect. Kinect, que fue este gran fallo, este gran fracaso de Xbox que nunca, desde mi punto de vista, nunca debió haber existido. Pues bien, me puedo llevar toda mi galería de juegos, toda mi biblioteca, me los mejoran de diversas maneras y yo no podría estar más contento. Número 2. Reanudado rápido de juegos. Microsoft comunicó que había diseñado su nueva consola con los usuarios en mente y se nota por los elementos únicos que puede hacer Xbox Series X y PlayStation No, como el reanudado rápido o Quick Resume. Este sistema nos permite mantener varios juegos en la consola como si estuviesen ejecutándose en segundo plano, de forma que podemos saltar de uno a otro en cuestión de segundos. No es solo que pasemos de jugar a Doom Eternal, a Gear 5, en un instante, sino que la consola recuerda el punto en que lo dejamos y podemos seguir jugando sin necesidad de haber guardado partida o llegado a un checkpoint. Esto es algo así como las aplicaciones en el móvil que se quedan en una especie de stand-by. Podemos tener 6, 5, hasta 12 juegos, dicen. Yo imagino que depende del tipo de juego que tengamos en stand-by y podemos pasar directamente sin siquiera tener que guardar ni nada. Simplemente reanudas el juego exactamente donde lo dejaste. El sistema de reanudado rápido es aún más impresionante si tenemos en cuenta que funciona incluso cuando hemos apagado y desenchufado la consola. Señores, una verdadera maravilla, especialmente para aquellos que jugamos a varios juegos a la vez. Quiero decir, de una manera más o menos recurrente o normal, a diario. Hay gente que me pregunta, ¿pero quién juega varios juegos a la vez? Pues yo mismo juego a varios juegos. Juego a Watch Dogs Legion, le he hecho una hora. Después de esa hora me apetece una carrera en el Forza. Después de eso el señor comisario Lurkan y algunos amigos del canal me dicen, oye, vamos a jugar a World War Z. Después de eso me apetece una batalla en Battlefield. Luego vuelvo a Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. En fin, diversos juegos. A mí me gustan. A menos que un juego me encante muchísimo, no soy de pegarme 5 horas con un mismo juego, ¿vale? Pero eso es cosa mía. Eso es mi forma de disfrutar de los juegos. Cada uno disfruta como buenamente quiere o puede. Compatible con Xbox Game Pass. Xbox Series X es compatible con uno de los servicios por suscripción más revolucionarios de los últimos años. Gracias a Game Pass y pagando una suscripción. Esto es importante. La suscripción de Game Pass hay que pagarla. He hecho varios vídeos al respecto. Si queréis más vídeos sobre Game Pass, decídmelo e intentaré solucionar todas vuestras dudas. Gracias a Game Pass podemos acceder a cientos de juegos que se descargan en nuestra consola y podemos jugar mientras se mantengan en el catálogo. Este servicio es muy importante para Microsoft y por lo tanto da la impresión de que está priorizado en el interfaz de la máquina. El acceso a Game Pass es una de las cinco cosas que puede hacer Xbox Series X y PlayStation No y es la manera de tener una colección instantánea de juegos desde el primer día por un precio pequeño. Aunque hay que reseñar que es un formato de alquiler y que en el momento en el que caduca nuestra suscripción perdemos nuestros juegos. Totalmente cierto. Todos los juegos desarrollados por Microsoft llegan a Game Pass desde el día del lanzamiento, lo que nos asegura que podremos jugar a Halo Infinite, Forza Motorsport o los próximos desarrollos de los 23 miembros de Microsoft, Xbox Studios, Microsoft Studios. ¿Verdad? Xbox Studios. Bueno, desde el día 1. Ok, pues sí, es cierto. Y es que te llevas la consola a tu casa, la pones, inicias tu Game Pass y tienes más de 250 juegos automáticos para jugar. Menuda maravilla. Nunca los usuarios de Xbox o de las consolas en general habíamos podido disfrutar de tantos juegos a un precio tan barato. Un precio verdaderamente absurdo de lo barato que es. Esto es el Netflix de los videojuegos, como dice mucha gente, y es que nadie se queja de estar alquilando películas, entre comillas, en Netflix. Pues eso es igual. Pero, como siempre digo, Xbox Game Pass no sustituye la opción de comprar tus juegos como haces en PlayStation, como haces en Switch o como has hecho en cualquier otra consola. Si un juego te gusta, lo puedes comprar y será tuyo para siempre. Y no todos los juegos están en Xbox Game Pass. Los propios de Microsoft, de Xbox, sí. Pero aquellos de terceras compañías, como Resident Evil, Assassin's Creed, etc., no están todos. Hay algunos, algún Resident Evil, Assassin's Creed, no he visto ninguno todavía. Pero esos juegos los puedes comprar con normalidad. Smart Delivery en todos los juegos de Microsoft. Bueno, voy a contaroslo muy rápido. Smart Delivery significa que compres el juego que compres, siempre vas a tener la mejor versión para la consola en la que lo juegues. Compras Assassin's Creed Valhalla y automáticamente estás comprando la versión de Xbox One, Xbox One X, que es la misma consola pero mejorada, y de Xbox Series. El que tú quieras. Inicias tu juego en la consola que sea y vas a recibir siempre la mejor versión. Esto está en los juegos de Microsoft y Ubisoft también lo está implementando y hay muchas otras compañías que lo están implementando. Aquí hay que decir un par de cosas. Aquí dice que, bueno, que el Smart Delivery solamente está disponible en Xbox. Cierto, en parte, ya que en PlayStation 5 los juegos de Ubisoft también van a tener estas mejoras gratuitas. Ellos lo llaman mejoras gratuitas, pero si tú compras Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 4 y más adelante pasas a PlayStation 5, disfrutarás de la versión de PlayStation 5 sin tener que volver a comprarla. Con los juegos propios de PlayStation, hay algunos que sí y hay algunos que no. No, parece ser que Miles Morales no tiene esa opción. Parece ser, bueno, parece ser, Spider-Man normal no la tiene. Yo tengo la versión de PlayStation 4, lo podré disfrutar en PlayStation 5, pero si no pago la versión deluxe de Miles Morales, lo que tendría será la versión de PlayStation 4 gracias a la retrocompatibilidad. Jugar los juegos gracias a retrocompatibilidad no es Smart Delivery. En caso de que compre Horizon Forbidden West para PlayStation 4 y automáticamente me den la versión de PlayStation 5, en ese caso sí estaríamos hablando de esta actualización automática o Smart Delivery en PlayStation 5, que veremos qué juegos lo tienen, cuáles no. En Xbox, todos los juegos propios lo tienen. Ampliar la memoria mediante tarjetas SSD. Las consolas de nueva generación cuentan con un puerto de expansión propietario en la parte posterior. Esta ranura es una de las cinco cosas que posee Xbox Series X y PlayStation No y permite que aumentemos la capacidad del disco duro interno. Del disco SSD interno, con sus mismas prestaciones a través de las tarjetas de 1TB. Dado que los juegos de Xbox Series X solo se pueden ejecutar desde el disco SSD y el tamaño de los lanzamientos continúa avanzando con cada generación, es una buena solución sin necesidad de abrir la consola. El espacio libre en disco, después de tener instalado el sistema operativo de la consola, queda en 802 GB en Series X y casi 20 GB más de lo que quedaba en One X. Y en Xbox Series S nos quedan 362,1 GB libres. Hice un par de vídeos sobre eso en el canal, podéis también echarles un vistazo. La tarjeta Seagate de 1TB tiene un precio de 250€, 249,95€ y por el momento no se ha confirmado modelos de mayor capacidad. Se pondrá a la venta el 10 de noviembre junto a la consola. Ya sabemos que es un precio elevado, pero es que la tecnología que llevan estos discos, estos SSD, pues es una tecnología que es cara. En PlayStation también sabemos que los SSD de ampliación tienen un precio prácticamente igual, ¿vale? Así que bueno, pues nada señores, aquí están estas 5 diferencias que hacen cosas que no se pueden hacer en PlayStation 5. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os parece interesante? ¿Añadiríais algo más? ¿Hay algo que se haya quedado fuera? Quizá el tema de Dolby Atmos, Dolby Vision, que bueno, no sé cómo quedará. Quizá habrá que probarlo en el momento en el que salga, porque PlayStation 5 sí es verdad que no tiene el Dolby Vision, pero sí tiene el Tempest Engine este que podría ser algo parecido al Dolby Atmos, quizá. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? Eso también lo tenemos en Xbox y en cuanto me llegue a la consola os hablaré sobre ello, ¿vale? Os traeré todo el material que me debería llegar ya mismo, espero que para el día del lanzamiento la pueda tener ya en casa. Así que señores, hasta aquí, hasta aquí mi vídeo de hoy. Te invito a que te suscribas al canal, te doy las gracias si has llegado hasta aquí. Te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram, puedes añadirme como amigo en PlayStation, puedes añadirme como amigo en Xbox, te puedes unir al Discord del canal, me puedes seguir en esta plataforma morada en la que se hacen directos. Ahora, en estos días, estoy retransmitiendo The Last of Us 2, intentando conseguir el trofeo de Platino y estaría bien que os pasarais y me echarais una ayudita, porque a veces es un poco complicado. Así que señores, yo me voy ya, pero os voy a dejar un par de vídeos por aquí para que le echéis un vistazo y sigamos hablando sobre videojuegos. Decidme lo que vosotros opináis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!